buenos días amigos hoy estamos a 8 de febrero de 2020 son las 4 y cacho de la madrugada hora de méxico pero me interesa hacerles este vídeo para hablar sobre el acoso y el suicidio son dos temas muy importantes son dos temas que debemos tratar hay como ustedes saben diferentes tipos de acoso bullying cyberbullying mobbing blocking que es el acoso de vecinal vecinal de vecinos en fin en el trabajo en la escuela con los vecinos puedes encontrar estos tipos de acoso pero lo que preocupa preocupa esto porque es un problema no de salud sino es un problema social pienso que no tanto médico sino que es de educación educación en la escuela y educación hasta con los vecinos en el trabajo repito el problema está cuando el acoso crece mucha gente mucha gente desde niños me ha tocado hacer artículos sobre bullying y lo más triste es que en estos casos ya los niños no soportan el acoso y deciden tomar pues la decisión de quitarse la vida y pues el suicidio también es un problema social no tanto de salud yo no creo en las enfermedades mentales creo en los problemas sociales muchas veces las víctimas las víctimas de acoso no saben pedir ayuda y muchas veces cuando piden ayuda o no les creen o no los toman en serio o los mismos padres o la misma familia no se dan cuenta de la necesidad de ponerles atención a estas personas no necesitan ser menores de edad necesariamente un adulto puede estar sufriendo acoso en el trabajo o acoso entre vecinos repito y muchas veces no se sabe cómo actuar ni a quién pedir ayuda cuando se piden ayuda por ejemplo en el acoso organizado y electrónico a las autoridades muchas veces estas están conscientes de que es el problema y lo consienten porque es un problema que es permitido por las mismas autoridades el suicidio es un problema social no de salud a veces la persona puede estar deprimida pero por falta de cariño de atención repito y muchas veces las drogas y el alcohol influyen a que cometan un error el suicidio puede ser un error o puede ser les pregunto a ustedes un derecho de toda persona que tenga problemas tanto de acoso como problemas económicos o cualquier tipo de problema yo creo que es respetable la decisión del suicidio si es consciente con reflexión de años y mientras la persona tenga las facultades mentales en buen estado porque estamos viviendo un holocausto ustedes dirán eso fue en los años cuarenta pero las autoridades están permitiendo que la sociedad tenga miedo tenga miedo en el sentido de que como las autoridades mismas no hacen caso a la ayuda que se les solicita a que paren el acoso vecinal bullying ciberbullying mobbing entonces la gente desespera es un problema social repito el gobierno y la psiquiatría son dos importantes factores para declarar esquizofrénicas a las personas cuando en realidad estas necesitan la ayuda de otro no de medicamentos sino de atención necesitan que les dediquen atención que vean cuál es el problema si el niño es lastimado por sus compañeros puede ser porque está gordito puede ser porque no es un buen estudiante puede ser un factor lógico que no se sabe defender que el vecino puede estar molestando a sus vecinos con música en las fiestas alto volumen no dejando dormir provocando una serie de conflictos que las autoridades no pasan en el caso del acoso electrónico y organizado repito este tema porque mucha gente no sabe qué es pues es muy fuerte porque las personas reciben ya un acoso con armas no letales generalmente militares con ayuda del gobierno yo no me explico cómo el gobierno permite autorizar y ayuda a ciertas personas que soliciten este sistema para inducir obligar a inducir a las personas acosadas a las víctimas a cometer suicidio son ideas nazistas es alevosía y ventaja hay mucho que explicar respecto a esto ustedes permitirían que una persona que sufre quemaduras que sufre de ciertos síntomas como B2K o B2K que son dos en la cabeza porque ya existe el hackeo mental la tecnología ya está muy avanzada infórmense de eso hay información en inglés y en español y en otros idiomas sobre este tipo de acoso voice to school voces en la cabeza voces de dios este tipo de acoso es según mis investigaciones muy fuerte pueden oír pitidos pueden las víctimas oír voces que no son de dios no son de gente que tiene la tecnología capaz de introducir imágenes y voces en el cráneo hackeado de la víctima hay mucho que hablar de esto la persona que oye voces no está loca no está enferma no está esquizofrénica son víctimas de un acoso que está organizado en grupos pandillas con gente que sabe del sistema militar para obligar a la persona sea por venganza sea por diversión porque se da eso sea por la razón que sea pero en usan ese tipo de tecnología para inducir un homicidio la persona recibe ciertos síntomas como taquicardias como el v2k como insomnio diarrea son varias varios los síntomas y pues se desesperan en este tiempo ya hay mucha información sobre eso pero resulta que muchas veces es fuerte el acoso y la gente decide tomar el paso del suicidio depende de la región donde estén las víctimas donde estén las víctimas pueden creer que se trate de un castigo codivino o pueden llegar a saber de este sistema militar estamos viendo que la gente es conejillos de india estamos viendo que la violencia crece pues no solamente con esta violencia con este sistema militar sino en toda la sociedad por ejemplo en las escuelas ahorita estamos viendo la crisis de de la de la universidad de la UNAM de las escuelas de la UNAM de que supuestamente hay víctimas que se quejan de acoso porque son mujeres y temen una violencia de género en este tipo de instituciones aunque pienso yo que eso es más política conservadora pero ese es otro tema el caso es que el acoso y el suicidio van de la mano es permitible el derecho al suicidio si es a base de reflexión durante mucho tiempo si es insoportable que la persona tolere más este tipo de acoso pienso que se le debe ayudar no psiquiátricamente la la familia la escuela hasta los jefes deben de tratar el tema en sus juntas deben de tratar y de investigar qué es lo que sucede si las muchachas estudiantes sienten que son acosadas por gente que no quiere que estudien las autoridades deben de resolver esto ya si los niños en la escuela tienen problemas en clase porque no tienen un tema porque se burlan por su aspecto o por ejemplo hice un artículo sobre el caso de Alejandro un niño que no soportó el bullying y llegó a su casa saludó se fue a bañar pero en el baño tomó cloro se intentó quitar la vida los padres deben de ver qué estado de ánimo tienen los hijos deben estar al pendiente sé que los padres trabajan trabajan día y noche están muy ocupados y muchas veces cansados los abuelitos deberían también prestar atención un niño muchas veces calla como los adultos cuando los adultos sufren en el móvil las reizas de los demás la indiferencia de la gente al hacer daño los chismes las calumnias todo eso se debe evitar invito a las autoridades a que no traten esto como un tema de salud sino un problema social de educación invito a los psicólogos que así también lo vean problema social invito que los especialistas vean las y estudien las diversas formas si quieren evitar el suicidio vean todos estos tipos de acoso y que no utilicen tanto los medicamentos porque eso es un negocio los medicamentos son un negocio y hacen adictos a las víctimas los tienen como controlados atontados con el medicamento en el caso del acoso organizado y electrónico es un plan siniestro a nivel internacional según me hicieron investigaciones para matar gente sea como acoso vecinal con con el V2K con armas no letales con música por programas de televisión porque todos estos medios dictan la forma de que una persona debe de comportarse hay hay televisoras donde ocupan su tiempo pues para mandarles entre comillas mensajes a la gente como podremos explicarlo indirectos de como deben deportarse con las demás personas podemos ver programas donde hay concursos como la silla eléctrica en un programa donde reciben tortura por no contestar bien y tortura me refiero descargas eléctricas es una silla donde amarran los brazos a las personas y si no contestas bien descargan la electricidad así como en el acoso organizado y electrónico está uno dormido está uno haciendo su vida no tiene privacidad recibe descargas quemazones muchas veces provocan diarrea incontinencia muchas veces inducen enfermedades esto es difícil de creer pero insisto infórmense y pues es un nuevo tipo de acoso que se ha estado experimentando primero con perritos animalitos changos y ahora con el ser humano lo cual nos lleva a que este tipo de acoso los chismes las calumnias las risas las burlas en los lugares ya mencionados pues presionen a la gente para que cometa suicidio ha aumentado el número de suicidios yo hago un llamado al presidente López Obrador y a su gabinete para que investiguen todos estos tipos de acoso la víctima no es la que está mal sino los acosadores muchas veces por un unos cuantos billetes la gente se presta día y noche para acusar no dejar dormir puede ser hasta con fiestas a todo volumen con ruido con golpes la sociedad está prestándose cada día más a permitir que se produzcan delitos y el gobierno consciente esperemos que este sea un llamado de atención a la gente para que tome medidas y evitar el acoso los diferentes tipos de acoso para que no se produzca un suicidio evitar los suicidios hay soluciones hay soluciones es cuestión de que las autoridades paternas y las autoridades escolares y los jefes en los trabajos y los gobiernos decidan acabar con esto hay que evitar los suicidios si una persona está deprimida se debe estudiar la razón no con medicamentos tanto sino realmente llegar a comprender cuál es el problema que se siente sola la persona que le falta cariño que aunque tenga todos los medios para vivir muchas veces hay algún problema social y rara vez un problema de salud que que se que los obligue a tomar esa determinación yo invito a las autoridades a que investiguen los problemas de estas personas el caso del acoso organizado y electrónico pues desde los años 70 80 es muy mucho que explicar pero desde la creación del lsd de las drogas como estas afectan a la gente no no sé mucha gente le da importancia al que dirán ay estoy gordita que dirán pues me tomo pastillas para adelgazar y a veces muchas veces cuando no soportan los chismes y los rumores usan pastillas para quitarse la vida por eso digo que es un problema social el que dirán también influye mucho y pues muchas veces la posición económica y pues yo creo que si debemos evitar un suicidio evitar que una preciosa vida termine de una manera trágica pues que pongamos atención a la persona hoy vi en el noticiero que una persona se iba a suicidar porque se murió un pariente en esos casos cuando hay pérdida de un familiar pues la familia no debe dejar solo a la persona puedo decir que la terapia es buena la terapia psicológica no la psiquiátrica que se puede tratar esto sin necesidad de medicina depende del caso pero generalmente tratar de hablar con la persona no de drogarla no de volverla adicta a la medicina pero sí de tratar de animar sobre todo si tiene hijos o esposa o esposo es un mi humilde perdón comentario de porque la cosa perdón debe de ser estudiado como un problema social problema gubernamental y problema social debemos de invitar a las autoridades federales y estatales municipales acabar con esto para evitar suicidios invito a ellos a eso y pues hago ustedes la petición de investigar sobre todos estos tipos de acoso y buscar una solución puede ser esta pedir ayuda haciendo videos en youtube o en facebook en las redes sociales pedir información buscar información pedir ayuda y si es necesario denunciar no quedarse callado si las autoridades no hacen caso buscar las diversas maneras de hacer llegar la denuncia a las instituciones y usar estas redes mucha gente ve estas redes esa es una solución no callarse a los niños que sufren acoso confiar pedirles que confíen en sus padres y que los padres exijan a las autoridades una investigación para evitar el acoso en los trabajos también exigir que se pare de sufrir porque ahí hay muchas envidias fulanita recibió un ascenso fulanito recibió más trabajo y le va mejor pero ya sabemos que ahí se da una falta de respeto hacia hombres y mujeres que hacen bien su trabajo mediante los chismes y calumnias que debería estar prohibido eso que debería haber una ley en la cual se respalde a la víctima y una ley federal estatal municipal una ley en las oficinas y trabajos así que yo los invito a reflexionar esto y pues gracias por ver este video y se aceptan sus opiniones hay que evitar los suicidios eso es importante hay que tener en cuenta que son problemas también gubernamentales y políticos de un sistema por ejemplo el acoso organizado electrónico que no se conoce porque los medios callan yo no voy a callar soy periodista y voy a estar informándoles sobre este tipo de delito porque es un delito mi nombre es Mariana Vargas y seguiré informándoles bonita noche